Todos los días. Decime, Juan, ¿qué pasó en los premios Estrella? ¿Cómo es posible que no? Estamos en el aire. Pero contá todo. Pero contá todo. Para servir un poco más de vida. Hablá que acá te pusieron micrófono. Canciller, por favor. Mirá, lo que pasó fue algo extraño. Va, no tan extraño, pero yo lo voy a llevar por el lado de la extrañeza. Hubo alguien, que no conozco aún, que tuvo la brillante idea de quitarle... No tengo que saber quién es. Bueno, lo te pedimos ahora. Que le pidió, exigió que los actores y las actrices no tengan voz. No puedan hablar. Había que sacarle el micrófono. Y es maravilloso en el sentido que... ¿Pero qué motivo daban? ¿Por qué? Bueno, no sabemos por qué. Si es, supongo que no. Para cortar la transmisión. Si es. Para reducir el... Supongo que no, si es para que no critiquen algo y demás, supongo que no. Era para que todo fuera rápido. Sí, pero tampoco se puso un reloj con una narva. Era para que no critiquen al gobierno. Claro. Bueno, a los... Sí, bueno. Pero supongamos que era por eso. No beneficia al gobierno a nadie porque esto es peor, digamos, que una crítica. Porque en todo caso esto justificaría una crítica al gobierno o a quien sea. Pero mira, el tema, ¿sabés qué es? A mí me parece, porque me lo preguntaron varias veces, que uno cuando está nominado, una de las primeras cosas que piensa es a quién se lo voy a dedicar. Ah, entonces hace lista, no quiero olvidarme de este y lo otro, qué sé yo. Te estás bañando y estás pensando. Te estás pensando. Bueno, no se va a dedicar. Uno piensa en la dedicación, con quién lo va a compartir, que los compañeros me tengo que olvidar de este, del técnico. Y cuando uno sale, se siente frustrado porque el premio lo recibió, pero esa gente que además también, no solamente uno quiere decirlo, esa gente lo quiere escuchar. Claro. Mamá, tu papá, tu tío, tus hijos, bueno, mi nieto. Y agradecer, agradecer. Yo tenía una lista, como yo tengo mala memoria en eso, tenía anotado todo por primera vez, para no olvidarme de nadie, qué sé yo. ¿Ustedes enteraron ahí que no iban a poder hablar? Nos enteramos ahí que no teníamos micrófono. ¿Vos lo viste? ¿Lo viste? Sí. Y lo peor de todo.